Y se prevé que persista un entorno de marcada aversión al riesgo en respuesta al reciente conflicto armado en Israel, que a su vez ha provocado aumentos en los precios de las materias primas energéticas. El peso mexicano se depreció inicialmente frente al dólar, junto a la mayoría de las divisas en la canasta amplia de principales cruces, cruces donde las monedas más depreciadas hoy fueron el shekel israelí y el rublo ruso. El conflicto armado entre la Organización Paramilitar Jamás en Palestina y el gobierno de Israel trajo mucha volatilidad al mercado, lo que se tradujo en una alta demanda de dólares, dada la condición de la divisa estadounidense de instrumentos de refugio. Este hecho generará episodios de aversión al riesgo global, por lo que durante la semana la moneda mexicana podrá fluctuar entre los 17,98 y los 18,60 pesos por dólar, estima Cibanco. Este lunes el tipo de cambio alcanzó un mínimo de 18,16 y un máximo de 18,42.